Nosotros estamos haciendo una atenta invitación para que el día de mañana nos apoyen, vamos a hacer un boteo para lo que es en beneficio de Nogales Infantil. Es una fundación que nos dé quinoterapia para nuestros hijos, son niños especiales, ellos no nos cobran absolutamente nada. Lo estamos haciendo porque, dadas las circunstancias, no hay recursos para comprarle la comida a los caballos, lo que es el mantenimiento en sí del rancho. Entonces, es una atenta invitación para que todos nos apoyen. ¿Esta fundación qué es lo que hace, o esta agrupación? Pues es una agrupación que te ayuda con las terapias de los niños, es esa quinoterapia. Entonces, ellos te dan la terapia de los niños en Estados Unidos, te dan lo que es el permiso, la facilidad. Y luego ellos te ayudan también en lo que es la terapia, no te la cobran. Todas las terapias son todos los miércoles, es una vez a la semana. Mi niño, incluso él no caminaba, no hablaba, estaba más pequeño. Y desde que está yendo a la quinoterapia, hace seis meses, está mucho mejor él, la verdad. ¿Cuántos años tiene él? Va a cumplir seis. ¿Y cuál era el problema que tiene? Él tiene un síndrome que se llama Cornelia de Lange. Es un síndrome muy raro, la verdad, y pues gracias a Dios y la quinoterapia, pues él está mejor ahora.